¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Que chille! Vamos a... ¿Qué iba a hacer, güey? Vamos a ir con... No sabía qué hacer hoy, güey. Creo que quiero fundar zombies, pero primero quiero venir aquí a Tapas de Leyenda porque están muy perronas, güey. Me gustan mucho. Necesito un equipo equilibrado, ¿verdad? A ver aquí qué salió. Ah, Gato Burger, eso no fue equilibrado, ¿eh? Toque de queda sutil. Siento que van a salir en el World, ¿eh? Ahorita vengo, voy a poner un equipo equilibrado, ahorita vengo. Bueno, banda, según yo, ya tengo el equipo equilibrado, así que vamos a darle. Vamos a darle, a ver qué nos sale, güey. ¡Qué chille! ¡Ah! Y, pues, vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué pedo sale aquí. Porque, pues, siento yo que van a ser en el World. Porque toque de queda me suena muy a policía. Y los que más se parecen a policías son los en el... Tremenda lógica, me acabo de sacar bien del huevo. ¿A poco no, padre? ¿A poco no? Y este mapa... Sí parece de N-Words, ¿eh? O de aliens. Yo creo que más que nada de N-Words porque es como una cueva, ¿no? Ah, no, sí, un shingo de N-Words. Bueno, ahí viene uno. Ayúdame. A ver, ¿qué tengo contra ángeles? No, manches, se me olvidó contra ángeles. Pongo a este. Se me olvidó contra ángeles, banda. No, manches, viene el Perú. A ver... Bueno, mientras no me funen así súper rápido, güey. Mientras no me funen así súper... Repito, repito, no me funen súper rápido, please. Repito. ¿Fuego? Ok, 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 ok. ¿Podemos, Bejimo? ¡Ale, perro! ¡Ale, perro, mamá, huevo! ¡Cuí, cuí, cuí! ¡Cuí, cuí, cuí! ¿Es tu N-Words? Perfecto. Mira, traigo contra metálicos. Vengo equilibrado, papi. Vengo equilibrado. Perfecto. Ok. Pues vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Perú me la pel... ¡Cuí! ¿Dónde está mi tornado, güey? ¿Y el tornado? Ok, creo que se fundaron al tornado. Efe por él. Ándale. No, el tornado está ahí. Perfecto, banda. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Oye, me lo voy a pasar a la primera, neta. Ahí viene otro peruano. ¡Cuí! ¡Cuí, cuí, cuí! Ya he visto, güey. Que sí, y sí, me han aparecido comentarios de... ¿Qué dijiste de los peruanos, güey? Todos unos capos los peruanos. ¡Cuí, cuí! Nada más entendí. ¡Cuí, cuí, cuí! ¡Cuí, cuí, cuí, cuí! Quiero pan. ¡Fuego! Ok, ok. Yo creo que ya estamos, ¿eh? Yo creo que ya estamos, güey. La verdad es que me fue muy bien. Me fue muy bien. Bueno. Creo que aún es pronto porque ese caballo está potente y no tengo nada contra el burro este. Y aparte viene un peruano de oleadas. Oye, están muy rotos los perú. Tienen oleada, pa. Todos chiquitos, todos voladores y con oleada. Está rotísimo ese pedo. Vamos, funen, 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 funen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, América! Que esta tarde tienes que ganar. No le voy a dar ni le sé al fútbol, güey. Pero la rola está pegajosa. ¡Cuí! Inga Turroña. Ok. Pero de momento... De momento... O sea, sí se ve difícil, güey. Pero... ¡Fuego! De momento se ve difícil, pero... ¡Ojo! Podemos Véjimo. Corre Véjimo. ¡Cuí! Perfecto. Momento perfecto. Véjimo perfecto. Inga Turroña. Ya no. Esa cosa pega muy rápido, güey. Se va a funar al Véjimo, ¿verdad? Ok, ok. Le pegó uno, por lo menos. ¿Orá el perro? ¡Eh! Cayó un huevo. Digo, cayó un ángel. Perfecto, perfecto. Cayó un pony. Me chingué un burro. ¡Je, je, je! ¡Cuí! ¡Ay! Se funaron al Véjimo, güey. F por él. ¡Señor! ¿Qué estás en los cielos? Tráeme otro Véjimo. ¡Cuí! ¡Cuí! Veo carencias, ¿sí? Veo carencias, pero se puede. Todo en esta vida se puede. Yo creo. Oye, está muy difícil. Bueno, no está difícil, pero está tan potente. ¡Fuego! Ok, perfecto. Ponemos una afrodita. Ponemos un dinamitero. Estunea Luga. Perfecto. Luga God. Siempre, güey. Y un gatillo se funaron a la afrodita. Digo, a la valquiria. ¡Pium! ¡Pium! Ok, ok. Ah, y el daño de oleada se podría funar al Véjimo si se acercan mucho los peruanos. ¿Quién diría, banda, que Perú podría ser potencia mundial? ¡Cuí! 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 Ok, 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 ok. De momento controlamos, papi. De momento se controla el Pepe. ¡Pium! ¡Pium! Ok, ok. Efectos de sonido. ¡Pium! ¡Pium! Ok, ok, perfecto. Perfecto. Pero ahí viene otro burro, güey. Ahí viene otro. No dejan de salir burros y peruanos. ¡Fuego! Y ya llevo muchos fuegos, güey. Ya llevo muchos fuegos en este nivel. Está muy potente. Qué bueno que viene equilibrado. ¡Corre, México! ¡Corre! ¡Cuí! Estunea Luga. Oye, fumo al Véjimo, güey. Yo pensé que Luga debes tener al burro. Pinchiburro, cómo me prende. ¡Pégale al burro! ¡Pégale al burro! ¡Pégale al burro! ¡Al burro! ¡Burro! ¡Perfecto! ¡Cuí! ¡Pégale al burro! ¡Pégale al burro! Se fundaron de nuevo al Véjimo. Pero vamos bien, ¿eh? Por lo menos empujamos al burro. ¡Cuí! Ok. Perfecto. El Véjimo lo logró, ¿eh? Su... Su... Su poder sirvió para fundarlo, aunque él desde el Panteón, güey. Descansen más, Véjimo. Lo lograste, papi. Ayudaste a que se lograra. ¡Quí! ¡Quí! ¡Gigi Master! ¡Gigi Master! ¡Qué chille! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Papure! 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 ¿Sí se va a lograr o no? Ok. ¿No ha salido nada muy pro? Entonces yo creo que se logra. ¿Se logra o no se logra? ¡Papure! 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 ¡No me dieron nada! ¡No me dieron nada! ¡Bajo tierra! Oye, pues fueron seis minutos, güey. Solo para un nivel. Así que probablemente no. En este otro se me vayan los... Los otros seis. O depende... Bajo tierra no me suena nada, ¿eh? Este mapa me suena a rojos. Ajá. Me sonaba a rojos. Pero... ¿Serán solo rojos, güey? Porque si son solo rojos, creo que ya bailé. ¡Cui! 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 El duelista es bueno, pero él solo... Ok, perfecto. No son solo rojos. ¿Me sirve? Así podemos dividir nuestras fuerzas. Porque, pues, vengo fuerte contra todo. ¡Cui! ¡Cui! El tuneadito, papi. Palobi, GG, manco. Yair 77 me la pela. ¡Cui! Ok, let's... Ok, let's go. ¡Cui! ¡Tun, tutun! 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 Ponemos un Luga. No sé si sea mi mejor jugada, pero pues ya la hice, padre. Le pongo un Luga. Hay muchas bombitas. Cúbatos antifuego. Perfecto. ¡Fuego! Perfecto. Ok, ok. Los canguros parecen ser lo más poderoso ahorita, güey. Pero las bombitas los anulan bien cañón. Bombitas God. Ahora... Me gustaría ir con Afrodita primero. Porque pues es mi soporte, ¿no? Cui, cui, cui. Le soporteo. Es mi Sniper. Ahora... Me gustaría ir con Végimo. Pero creo que Pizzi sería más seguro. Cui, cui. Ahora tal vez con... Con una... Valkiria. ¡Corre, Valkiria! ¡Corre, mamá huevo! ¡Corre! Cui, cui, cui. Mejoré y no sé si fue un error, eh. Inga, turroña. Un bumbún en el world. Ok. ¿Por qué no hay bombitas? Adelante, padre. ¿Por qué no hay bombitas? ¿Qué pasó con las bombitas? ¡Fuego! Ok. Tal vez tú digas... Vine con ardillas. Esas ardillas pueden... No, marra. Ese sí es un problema, banda. Ese también es un problema, banda. Estamos en muchos... ¡Corre, Végimo! ¡Corre, corre, corre! Estamos en muchos problemas, papi. Cui, cui. Végimo, tú puedes contra todos esos, ¿verdad? Veo carencias. Se chingaron ya al Végimo. Se chingaron ya al Végimo, pa. El Végimo ha caído. Repito, repito. ¡Ah! Repito, repito. El Végimo ha caído. De Végimo Falls. Végimo Falls. Ayúdame. Necesitamos refuerzos. 10-4, 10-4. ¿Qué está pasando? Váyense a tomar por cu... A ver, son N-Word. Rojos y blancos. ¿Fuego? Está muy potente este nivel, güey. Creo que ya bailé. Y también hay ángeles fastidiando ahí en el suelo. Vete bien a la ñonga, nivel. Vete bien a la... Está muy... Veo carencias, padre. Veo carencias por todos lados en este nivel. Ojalá uno de esos tres fuera marciano. Ojalá uno de esos tres ñongudos fueran marciano. Méndigos cabezas de mazapán. Vete a la ñonga. Vete a la ñonga, güey. Vete bien a la ñonga. Ojo, crítico. Súper útil, un crítico ahí, la verdad. No, no es cierto. Súper nada. ¿Qui? 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 ¿Vamos? ¿Qui? Fúrense a uno, güey. Con uno que caiga tal vez ya tenemos posibilidades. Changos. ¿Qui? ¿Eso? No, es que no, güey. No, no se caen. No se caen. ¿Fuego? ¿Qui? Y si te fijas están protegidos. Ahí cayó el... Perros. Perros. Perros los tres, güey. Están mamaditos. Están bien chingones. ¿Qui? No sé cuál era el jefe final, güey. Supongo que el blanco, pero 83%. Acomodemos el deck. ¿Sí, no? ¿Sí? Ojalá. ¿Qui? Inga tu roña. Bueno, Valkiria, yo confío en ti. Valió huevo, pero yo confío en ti. Vamos, zorro perro. Funa. Algo. No sé. Please. ¿Qui? Empujaditos, perros. Perfecto. Para eso te traje. Para eso te traje, zorro perro. Ojo, perfecto. Pero es que... ¿Por qué no está tirando cosas del gatomático, güey? Y es tonto. ¿Vieron que dejó de tirar cosas, güey? Gatomático es tonto. Gatomático es tonto, güey. ¿Por qué hizo eso? Menso. ¿O se quedó sin energía? No creo. Es tonto. Ok, ok. Púrense un bumbún. Púrense un bumbún. Con uno que caiga, güey. Con uno que caiga y estaríamos del otro lado. Con uno que caiga, please. Con uno que caiga, please. Con uno, con uno. Váyanse a la ñonga. Güey, el gatomático estamos de acuerdo en que la regó, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en que el menso no tiró cosas allí? Oh, oh. Aluciné yo. Creo que la regó. Cui, cui, cui. Y gaturroña. Cui, cui, cui. Tu, 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 tu. Ojo. No, no cayó el N. Chale, chale. ¿Fuego? Ok. ¿Un segundo más de vida? Cui, cuy, cuy. Cui, cuy. Me están pegando, me están pegando. Ya valió burger. Voy a volverlo a intentar, banda. Una más. Una más. No quiero perder eso. Yo creo que me lo puedo pasar, güey. Con un poquito que estuneé más la valquiria o algo así, güey. Se puede pasar, creo yo. Entonces tengo fe, tengo fe. Y lo primero va a ser ahorrarnos ese... Ese fire que tira a lo menso al principio, güey. Ahorita fuego. Ahora sí ponemos el gatotirador. Digo, el gatomático. Y hace rato, güey, si te soy honesto. Siento que la regó el bot. Como que ya no tiró nada en un momento. No sé por qué. Como que se buggeó o algo así. Ojo, los dos están estuneados. Perfecto. Ojo, eso lo empujaron bien. Cui, cuy. Está muy estuneaditos, papis. Cui. Aquí cuando salen los tres es cuando vale burger. Estuneaditos de nuevo. Perfecto, eh. Perfecto. Ahorita va a venir el lujo a estunear otra vez. Solamente se ocupa un poco de suerte, creo yo. Espera un poco. Un poquí. Tomás. Cui, yo puedo, yo puedo. Confío. Ojo. Golpetazo, padre. Golpetazo. Eso tuvo que haber servido de algo, ¿no? ¿No? Cui. 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 Estunele. Que vivan los mega raros, que vivan lo más posible, pa. Que vivan lo más posible. Y así es la esperanza. Mientras vivan un buen rato los mega raros, güey. Hay esperanza. Si se los ponen ya valió burger. Ok. Llegó otra valquiria. Viene bien. Cui. Cui. Va mejor que otra vez, eh. Va bastante mejor que otra vez. Bastante, bastante. Cui. Tuneaditos. Ok, 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 ok. Se puede, se puede, se puede, se puede. Yo confío, yo confío, yo confío. Yo confío, yo confío, yo confío. Yo confío. Ok. Empujados de nuevo. Estuneados otra vez. Sigan estuneando. Sigan estuneando. Bien, 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 bien. Mientras sigan stuneando, pa Se puede Cui, cui Stuneen, stuneen, stuneen Full stun, full stun, full stun Full stun, papi, inga, tu roña Ya no va a ser full stun, eh, adiós, Valkiria, para siempre Descansen, pez Cui, fuego Ok, ok, ok Ahí vienen los puercos estos Cui Sin la Valkiria se complica mucho, eh Sin la Valkiria ya veo muchas carencias más que antes Le pegaron, se chingaron al Power Ranger Se chingaron Ah, cayó el blanco, cayó el blanco Eso es perfecto porque los otros dos si sufren, eh Los otros dos si tienen uno El Paladín le pega mucho El otro, la bomba, lo stunea casi siempre Eso viene muy bien Viene muy bien, Valkiria, por favor, stunea ahí Valkiria, Valkiria, Valkiria Stuneale Valkiria, salva al Végimo Salva al Végimo No salvó al Végimo, güey Igual confío Tal vez aquí se pueda, güey, ya solo son dos Ya solo son dos Empujamos ese bien Solo son dos, solo son dos Solo son dos Vamos Vamos Solo son dos, güey Filodaput, yo sí confío Fuego Yo confío Yo confío, yo confío Yo confío Yo confío, yo confío Yo confío 100% ciegamente Viva Cristo La sangre de Cristo tiene poder Queen Vamos, tilín Vamos, tilín Eso, tilín Vaya, tilín Guau, tilín Ojo Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ahí está Ahí está Este lo podemos stunear muchísimo Este se puede stunear muchísimo Gracias a las bombitas Despacito Tranquilito A mi ritmo Voy subiendo No llevamos prisa El que visualiza Lo materializa Le estoy dando De que hablara Los pericos Sigan viendo Ella es fanática De lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me puedo imaginar Lo que hace cuando estás ¿Estoy grabando? Sí Sí estoy grabando Esta épica victoria Quiero dedicar Esta épica victoria A mis compañeros Del Conalep Ah, no es cierto Yo nunca fui ahí Me dan asco Los del Conalep No, no es cierto Despacito Sencillito el pedo Banda Sencillito el tutorial Yo no lo descargo Porque ya lo tengo Dos ladrillos A huevo A huevo Banda No saben cómo Quería dos ladrillos Gracias, Dios Amén Amén por mis dos ladrillos Media hora me llevé Media hora Ahí nos vemos Bye Hasta la próxima Chao 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 Chao